Mantente informado de todo lo que acontece con el baloncesto que se vive en Colón, Panamá y el mundo Síguenos en Colón en Cesta, suscríbete y así nos ayudas a llegar a más personas En Provincia de Colón, Ciudad de Panamá, aquí su amigo Carmena Patric Sánchez En una transmisión desde el Basketball Center en la gran final de la Copa Panamá, Categoría Mayor ¿Dónde se enfrentan? Los correcaminos de Colón, de amarillo y verde Ante el equipo del Familión de Blanco y Naranja Así que en breve se viene un partidazo, así que vayan conectándose, llamen a sus vecinos Llamen a sus amigos que lo que se viene es un partidazo Jota Supremacía de la Copa Panamá, aquí en el Basketball Center Por parte de los correcaminos, y dicen en centro, este que es él Tremos a José Montenegro, a Gila Tencio, a Patricio y a Roberto Castro Y por parte de los correcaminos, el equipo del Familión de Lista, Tabarro, Cardoso, Ortega, Rojas y Chambl Compadre Empieza la marcha, la marcha, la marcha, la luz La marcha, 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 la marcha Le lleva Cardoso, va Cardoso, defendido por Montenegro, Amada, pase para Rojas, lanza el doble Y falla Rojas, rebote para Mel, ataca el equipo, no corre el cabullo, le lleva Antron Vaya Navarro, la lleva Barnes, va Barnes, Amada, pase con Antron Vaya Navarro, la marcha, la marcha, la marcha, la marcha, la marcha, la marcha, la marcha Para el partido emocionante El que gana se lleva 1500 dólares a la casa Se equivocan Ortega, arroba Antron, pase y vale la canasta de Montenegro Vanavarro, defendido por Barnes, pase con Chambers La lleva Cardoso Vaya Cardoso, compadre, dice que te falta Aquí, parecía que Cardoso vaya solo, compadre, queda más inquieta Dice que larga, dice que te falta en la casa Y todavía el equipo del familión, compadre, y con el resto le faltan algunos sumadores Claro Lanza Chambul, falla, rebote para Vega Ahí va Antron Ahí va Antron Este desordenamiento, compadre, la marcha, va Navarro, defendido por Barnes Navarro, pase con Cardoso que lanza solo Vaya Rebote para Montenegro La lleva Montenegro Va Montenegro, se mete, pase Y el tapón de Cardoso Sobre Gil Atencio, la lleva Navarro Defendido por Barnes Pase para Chambers Chambers con Cardoso que lanza Llega el equipo de Paso Empieza a El mural Antes de que llegue a Montenegro Montenegro, Montenegro, la pidera por la mente Atencio a el pote contra Se viva Bonito de Pueblo De parte de Pueblo De parte de Pueblo De Juan, Atencio Montenegro, la pida de Montenegro De Rojas Ahí va Navarro, va Navarro Se mete, pase Vaya, rebote de K Es tardoso, compadre Que está todo pasa Con pobre, el equipo Lo por el camino tiene que corregir Tardoso de baja estatura, ya se ha ganado los rebotes, ofensivos. Corre, hay un cierre con pedido, compadre. 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 esta vez, rebote para Gil, el con Montenegro, va Montenegro, y va de la canasta, y Rojas nueva, segundo, con el juego, no paren las manos, falta una uña, casa Montenegro, falla Rojas, rebote para Ortega, hace Gil, lanza falla, la recupera Astro, la lleva Astro, va Astro, no paren, yo presento a punto, pero, aterro, no paren, partido, 13 a 4, ganando el equipo de Colombia, ganando, no corre el camino, compartiendo, 5 minutos, 27 segundos, desde el primer periodo, partidos por la Supremamilia, de la Copa, para la banda, categoría mayor, el equipo que gana, se lleva a casa, 1.500 dólares, y se lleva a la escala, donde el campeón del torneo, y se lleva a la escala, así en el barco, el paciente, ¡Gracias! 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 cambios ¡Gracias! ¡Gracias papá! ¡Gracias papá! ¡Están cerrando! ¡Está ridículo el gráfico! Tienen que acusar a mi nuevo equipo, muy experimentado. Tienen mucha experiencia. Tu equipo de Manasial es de experiencia y duermuda. Y vaya el primer tiro libre de Ormega, recuerda el tiro libre. Son herramientas para ganar o perder partido. Tata, me anota la segunda. Me lleva Anfro en la baja. A Anfro. Vamos Montenegro, vamos Montenegro. Lanza, vaya. Rebote para quien, que dice el árbitro. El balón se mantiene a favor. El equipo lo corre, Camilo, compadre. Y compadre, todavía en el partido. No puede encontrar a Manuel. Vaya triple. Montenegro, rebote para Ormega, que juega con Navarro. A Navarro, pase con Cardoso. Y se sale el balón, compadre. Se salvaron los correos, Camilo. La lleva Antron a toda velocidad. Va Antron. La calma, pase. Y la pierde Montenegro. La lleva Cardoso. Va Cardoso. Uno, dos, con la cien. Trapón, compadre. La Antron. La ponde Antron. Lo tenía medido, compadre. Pase. Y perdón, dos puntos. Música Ortega te regala, pa' compadre. Navarro. A Navarro. ¡Lanza! ¡Ay, chay, 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 chay! ¡Vale! ¡Tremendo el pasión de Navarro! ¡Van las dos a tres! Y el tapón de Rojas, compadre más. La lleva Navarro. Va Rojas. Rojas se cae. ¡Vaya! ¡Vale! ¡Vale! A la línea Cardoso. ¡Vale! No falta pensar que el equipo de los Correcambines está ganando. No se demuestra el dominio. ¡Vale! ¡Vale! No se demuestra el número 6, compadre, la loba de la canasta. No se demuestra el número 6, compadre, la loba de la canasta. No se demuestra el número 6, compadre. ¡Vale! 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 ¡Vaya el segundo, rebote para Rojas! ¡Ato hoy! ¡Vaya el segundo, rebote para Rojas! ¡Vaya el segundo, rebote para Rojas! Ya no se han hecho Y va Andron Va Andron Que otra falta de hoy, tu padre Así es Y el número 6 está pensando Que paso Con izquierda Por supuesto Cuando pasó el listo Arreglar el error Se hallaba sobre Andron Cazándole una fuerza más Andron la tiene Y por Anagopale Por la esquina, lejos Vuelo entre la archivicia del mundo Va cerca aislada de la esquina Compadre, ¿cuánto falta para el periodo? Un minuto 31 segundos Compadre Más Andron Pase con Duque Duque Se la roba ¡Vuelo! 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 No, padre Falta el respeto de los furios amigos Dándole este campeón Rojas Rojas a pesar de su estatura Es inteligente Que lo han estado desde el punto ¡Un minuto! ¡Vuelo! 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 Pase con Renato Desapar Ambien contacto títer narese Yo creo que no hay nada ¡Ole! ¡Vuelo! ¡Vuelo! Vuelo a otro Pase largo para Duque Duque, 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 Duque Duque Vaya Amburabis Valde la cadasa Compadre para mí en esta hogada tú no se equivocas compadre ¿por qué jugarle te hará aquí? tienes un buen tiro de media distancia lleva a Navarro 13 segundos queda compadre va a Navarro por la fuera es la defensa de Montenegro compadre no es fácil con el tener a Navarro cuando viene con este pique compadre y entra Manuel Barnes ahora me imagino que buscarán el triple compadre patrón y otra falta de hoy compadre ya lleva a tres ahora hace más hoy cede la mano derecha a Antro pensando que abre el tronco no pican a la tierra derecha compadre corrige el error y cae en otro error opte la falta y Antro dando más de más y es picar el colapso mano me recuerdan a los que ven y vaya un tiro libre compadre importante grandísimo compadre finalizamos este primer cuarto mantente informado de todo lo que acontece con el baloncesto que se vive en Colón Panamá y el mundo síguenos en Colón en Cesta suscríbete y así nos ayudas a llegar a más personas agresivo son hola we are boys hola 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 we making noise hola creamos todo tipo de logos hacemos paquetes de suéteres para fiestas cumpleaños y dedicatorias hacemos vasos tazas termos y cuadros para diplomas para mayor información llámenos al 696-870-31 o al 660-804-25 somos GIL Graphic los número 1 en este segundo cuarto la lleva Duque pase para Barnes compadre de aquí soy yo el alto sinceramente lo que estoy haciendo compadre increíble empanada me gusta me gusta con el caso fija con ahí tiene la luz hay que recapar la luz baja del bar con la mano entra el cuello y el partido y los cortaneros siempre de los ganadores después se trata de tener y nuevamente Amala Mase con rojas rojas Mase y Cardoso con tanto de otro compadre Cardoso a centro de la piscina del equipo de la Guardia Milo se van arriba del equipo de la Guardia Milo un ejemplo de la Guardia Milo tiene tiempo que no lo que la Guardia Milo va a ver un par de personas un ejemplo de la Guardia Milo Anaya dos puntos de dulce Mase el galo con Navarro va a Navarro el partido está empatado el partido está bueno saludo para Ruben Morris en sintonía para Ángel del Valle también saludos 8 minutos 17 segundos quedan desde el segundo cuarto partido empatado 23 puntos va Boogie ahí va Duque va Duque se mete step back lanza y falta de chamba compadre va a la línea cobran crece el jugador Duque compadre pero bueno compadre hay veces bueno cuando hay compensación ahí va ¡Increíble! ¡Increíble! El delito debe poder venir a la desempeñada pero ya no quiero libre no crees verás no crees libre del puesto ¡Adiós! 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 ¡Sí! 3 puntos, presencia en la pintura Ahí va Duque, defensa con Chambers Va Duque, secuela Vista a Nacha Rosa, compadre Duque pedía la falta 2 puntos por parte de Duque, compadre Le levanta al pequeño Filipe Ok, venga, defensa con Chambers Ahí va Chambers Chambers Y se le sabe el balón Ganza como puede, pierde el equipo de camión Hay un cambio Sale Duque, y entra Roberto Antro Por parte del equipo de los coca caminos De todo lo que van ganando por 3 puntos Compadre, este descanso que recibió Antro Va a ser importante Ya que Duque mantuvo El nivel por parte del equipo de los coca caminos Compadre, con buena noticia Cuando los jugadores ya le pagaron el gol Mantiene que el nivel Y empieza la salva por parte El ritmo de los tambores Y ahora a la izquierda A la derecha Para arriba Para abajo Para pisos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Saludos! ¡Para Diana! ¡Muy bien! ¡Eduardo Camarena también reporta! ¡Muy bien! ¡Saludos! ¡Este minuto 5! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Saludos! ¡Muy bien! ¡Y esperando por eso, Padre, recordando ese día! ¡Difrutando de la final de la Copa Panamá! ¡Ahí va a Afro, eh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Y falla el número 50! ¡Jesús Liento! ¡Baja, Frog! Otra falta que saca Amno Tiene un imán para la falta 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 a pasar pastura compadre jugador que juega en el tronco por primera vez hace que canto el objetivo del juego cavarro lanza mi falta compadre valla la segunda navarro valla la segunda navarro valla la segunda navarro con rojas ya valla compadre ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Este es el tercer periodo para mí, el periodo definitivo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 GIL Graphic. Somos los números uno en la confección de uniformes sublimados e estampados de baloncesto, fútbol y suéteres para bandas. Creamos todo tipo de logos. Hacemos paquetes de suéteres para fiestas, cumpleaños y dedicatorias. Hacemos vasos, tazas, termos y cuadros para diplomas. Para mayor información llámenos al 69687031 o al 66080425. Somos GIL Graphic los número uno. www.sglo.com.ar www.sglobal.com.ar 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 Mantente informado de todo lo que acontece con el baloncesto que se vive en Colón, Panamá y el mundo. Síguenos en Colón en Cesta. Suscríbete y así nos ayudas a llegar a más personas. Navarro con Rojas 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 Navarro con Rojas